Bienvenidos y bienvenidas a La Filbén 2021. Les saludamos desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas, Venezuela. La 17ª edición de La Filbén tiene como país invitado a la República Socialista de Vietnam. Allí, en su stand, podrán acercarse a esta cultura, a la cultura de este país, y también adquirir libros que han sido traducidos al castellano. Los escritores homenajeados de esta edición son el doctor José Vicente Rangel y Vladimir Acosta. La radio es otro de los medios de expresión de Vladimir Acosta, nuestro escritor homenajeado, y sobre este tema estaremos hablando en el set. Allí nos acompañan dos periodistas de ley, de las que confirman la fuente y desmontan noticias falsas. Hablamos de Indú Anderi y Cristina González. Por supuesto está nuestro homenajeado, Vladimir Acosta. Que lo disfruten. Bueno, vamos a comenzar, porque el tiempo apremia aquí y pretendemos extender más de lo debido. Como siempre, desobediencia por delante. Quiero decir primero que me parece maravilloso que Filbén tenga a Vladimir Acosta como homenajeado, además del pueblo de Vietnam que tanto nos ha enseñado, y a José Vicente Rangel, que conjuntamente, donde quiera que esté, seguro nos está bendiciendo, y que seguramente junto con Vladimir Acosta constituyó para el proceso bolivariano-chavista una cátedra extraordinaria. Recordamos, en Radio Nacional, esa franja de las 7 de la mañana que comenzaba con Vladimir, teníamos personas tan absolutamente extraordinarias como Nora Castañeda, teníamos en esa franja a Daniel Hernández, que ninguno de los dos está con nosotros ya, teníamos a José Bernardo Gómez, que todavía sigue por allí, y teníamos a Mariquelén Stelling con Carmen Elena Castez. Era una cátedra abierta para el chavismo, de todo lo que significaba la transformación que estaba buscando y encontrando Venezuela en Hugo Chávez Frías y su proceso revolucionario. Entonces, es lamentable que de repente, por esas decisiones y esos cambios de directiva y de cargos, bueno, lamentablemente desapareció esa franja. Y se convirtió, probablemente por esas reorganizaciones también a veces lamentables, se convirtió en pequeños nichos como Misión Verdad, por allá metido en una oficina, y por otro lado el centro Simón Bolívar y por el otro lado el pensamiento de Hugo Chávez. Y al final, lo que era una cátedra que llegaba a todo el país, como llegaba Radio Nacional de Venezuela, en esos momentos se perdió. No se ha podido retomar. Incluso, y esto para hablar de Vladimir, a quien aprecio y respeto profundamente, el presidente Maduro en estos días se lo pidió a las radios del proceso bolivariano. Vladimir tiene que tener un programa en la radio, tiene que tener un programa en la televisión. No pasó nada. Menos mal que lo tenemos en Últimas Noticias y nos escribe semanalmente y nos orienta todavía y permanentemente a lo que estamos viendo, que volvió a los medios a compartir con nosotros. Pero yo hablo mucho, él también, pero él habla mucho mejor que yo y mucho más sabroso. Y tengo que pasarle a Hindú también la oportunidad de decir lo que piensa en este momento con respecto a este homenaje tan merecido, que además es para el autor de este libro, que lo comencé anoche, y realmente te amarra. Ya voy por la página 27. Y espero terminarlo muy pronto y comentarlo con ustedes en los programas de Radio Nacional. Hindú. Gracias, profesora. Bueno, yo estoy con dos cátedras. Con el profesor Oladimir Acosta, que es el homenajeado. Y con la profesora Cristina González, que además también es una referencia bien importante en materia de periodismo en Venezuela y sobre todo de ética, de compromiso. Bueno, buenísimo que podamos estar en este espacio. Y yo quería tomar la palabra de la profesora Cristina, no sin antes saludarlos a cada una, a cada una de ustedes, y agradecer a la gente de la Filben, a Rocío, a todo su equipo, por permitirnos hacer esta dinámica con Vladimir, que es una maravilla. Dice la profesora Cristina que ella es una indisciplinada, aquí hay tres indisciplinados. Ah, totalmente. Justamente. Y ella hablaba de la importancia de figuras como la del profesor Oladimir Acosta en Radio Nacional de Venezuela o en los medios del Estado, ¿no? Y sí hubo un fenómeno en un momento en el país en el que se le agarró miedo a la opinión, se le agarró miedo a la crítica, a la autocrítica, y comenzamos como a querer sin censura, pero sí de alguna manera controlar lo que la gente hacía y decía. Y hubo un momento, y me lo puede ratificar la profesora Cristina y el profesor Vladimir Acosta, que en el país la espontaneidad era muy positiva. Fue muy positiva porque permitió que el pueblo venezolano solamente con una línea que le llegaba de Chávez, que lo decía en el aló presidente o en alguna locución, la gente saliera y tomara la Plaza Bolívar, y tomara, e hiciera una marcha, y se fuera a una embajada, e hiciéramos actividades y estábamos en este proceso sin, no desordenadamente, pero porque teníamos una línea, y estábamos siguiendo una línea, porque entendíamos el mensaje ideológico. Una de las figuras que estaba en la radio y que permanentemente nos daba línea es el profesor Vladimir Acosta, que decía la profesora Cristina, era una cátedra, pero yo creo que más que una cátedra, en ese momento en la Radio Nacional de Venezuela, era un compañero militante, revolucionario, con una claridad suprema, al que nosotros y nosotras íbamos todas las mañanas a entender más lo que estaba ocurriendo en el país. Porque había decisiones del Estado, decisiones del presidente Hugo Chávez, que no entendíamos, que decíamos, ¿qué le pasa a Chávez? ¿Y por qué hizo esto? ¿Y por qué hizo lo otro? Y entonces cuando escuchábamos voces como la de Vladimir, fundamentalmente, entendíamos por dónde venía y por qué razón se actuaba de esa manera. Entonces yo creo que hay que rescatar no solamente la franja de Radio Nacional de Venezuela y la presencia de actores, de personas de carácter, de responsabilidad y de palabra, voces importantes como la de Vladimir, sino hay que comenzar a rescatar ese sentimiento, esa movilización espontánea del pueblo, y empezar a desenredar eso que se convirtió en muchachos y muchachas burocratizadas y burocratizados, institucionalizados, movimientos populares institucionalizados y burocratizados, que no se mueven si no hay una línea burocrática, que es diferente a una línea política. Bueno, y con eso le doy la bienvenida al profesor Vladimir Acosta y seguimos en este programa de radio aquí improvisado. Profesor. Bueno, aprovecho para quitarme la mascarilla porque tengo un nuevo look hoy. He estado hasta ayer con una barba espantosa que me hacía parecer como un cadáver envejecido, ahora por lo menos parece un cadáver renovado, que era producto de la imposibilidad de conseguir unas hojillas que me afeitaran bien y no me destrozaran la cara. Ayer me las prestaron y logramos, Adriana y yo, quitarme todos los pelos de la cara. No tengo hojillas para reponerlas, así que dentro de una semana estaré igual con la misma barba. Pero por ahora estamos así. Bien, yo lo que me siento aquí es apabullado. Porque hay dos formas de apabullar. Una es apabullar, lo apabullan a uno cuando empiezan a decirle tú no sirves para nada, tú eres una porquería, tú eres... Y otra, yo no sé si es la mejor o la pejor, es que le digan a uno tantas cosas buenas, que las cuales uno puede creer una parte, porque tampoco es que no cree ninguna, pero, no sé, es agradable y al mismo tiempo lo pone a uno un poco nervioso. Yo lo que quiero compartir, lo hemos compartido muchas veces con Hindu y con Cristina, que esos años, esos primeros años de Chávez, en realidad los años de Chávez, fueron el periodo más hermoso, más productivo y de mayor alcance que ha tenido la Radio Nacional de Venezuela. Y no solo era por mi parte, yo tenía dos programas allí, un programa los lunes y un programa los miércoles en el Canal Cultural, que tenían una audiencia muy grande y a la cual yo ponía todo. La parte política, cotidiana, los lunes, y temas ya de carácter cultural, también deportivo, en fin, de diversos niveles, que era el programa de los miércoles. Y no hay que olvidar a Manuel Lazo, director de la radio del Canal Cultural, y a Yolanda Delgado, que hacía un trabajo extraordinario también en esa radio, y luego a Elena Salcedo. De esta manera que ahí Cristina, Yolanda y Elena Salcedo fueron el alma del funcionamiento y del enriquecimiento de esa radio. Y Manuel Lazo, en el caso del Canal Clásico. De repente allí se produjo un cambio que transformó todo eso, y esa radio, con todos esos alcances, bueno, ya no fue la misma, y evidentemente yo ni siquiera puedo opinar mucho sobre ella, porque hace tiempo que dejé de seguirla, que dejé de escucharla. No por nada, sino simplemente porque estaba ocupado haciendo otras cosas que me interesaban mucho más. En cambio yo pasaba horas y días justamente recopilando, acumulando información para transmitirla, para que se discutiera, para que se examinara. Y los programas eran críticos, pero no siempre eran críticos. Es decir, cuando uno lo califican de crítico, verdaderamente es como si uno fuera un amargado que no hace otra cosa que criticar. Yo no soy crítico de alguna cosa, y la crítica siempre era constructiva, pero otras veces era celebración de éxitos, y desarrollo y profundización de montones de cosas. O sea, esa radio, además eso era un equipo. Sin ser un equipo, porque no nos poníamos de acuerdo, era un equipo. Allí estaba justamente, ahí estaba Nora Castañeda, ahí estaba Daniel Hernández, ahí estaba Erick Rodríguez, ahí estaba un equipo de gente que participaba de ese espíritu, de ese espíritu de la época más dinámica, más participativa, más protagónica del pueblo venezolano, quizá en toda su historia, que fue la relación con Chávez, ese amor que Chávez transmitía al pueblo y que el pueblo le devolvía, y esa capacidad incluso de criticar, de criticar al propio Chávez de una manera verdaderamente sorpresiva. Nunca olvido a aquella camarada del pueblo que criticó a Chávez porque estaba teniendo una actitud dudosa sobre algo, y le dijo, Chávez, tú lo que estás es ahuevoneado. Ahora, ¿quién le dice al presidente de la República que está ahuevoneado? Y Chávez se reía, y Chávez le preguntaba, ¿por qué estoy ahuevoneado? Por esto y por esto y por esto. Esas cosas no son cosas que se reproduzcan, que se reproduzcan mucho. Y la celebración de los éxitos de Chávez era la parte central de esa radio. Y las críticas, porque siempre las críticas pueden aportar algo, eran también un componente. Y esa combinación flexible de las dos cosas, y no solo era mi caso, era Cristina, con sus programas apocalípticos, también criticaba, y tenían una audiencia, y ya siguen teniendo verdaderamente. Y con Hindu, con el trabajo inmenso que hacía Hindu, con las comunidades, con los grupos, con los temas calientes de la situación popular, eran también parte de eso. De tal manera que, incluso la prensa que leía, Mariclén Stelling, haciendo lecturas muy ponderadas, pero críticas de la prensa, orientando un poco a la gente, todo eso formaba un gran bloque, un gran bloque de una radio que estaba viviendo su mejor periodo, y su protagonismo, como una parte central, comunicativa, de la lucha de Chávez, por seguir adelante, por superar los problemas, y por hacer que este país, lograse justamente, alcanzar una democracia participativa, de protagónica, y enfrentar a los problemas que tenía enfrentar. Creo que es un periodo, que uno no lo va a olvidar nunca, no lo va a olvidar nunca, y que de alguna manera, la radio sigue, pero repito, yo no tengo mucha opinión, sobre lo que se hace en la radio, supongo que no es nada malo, pero simplemente es diferente, y ese periodo pues, pasó, y están Cristina y Hindu, recordándolo, que tanto lo compartieron conmigo, y tanto lo disfrutamos juntos, justamente porque creíamos, que era la mejor forma, de contribuir a que este proceso, se mantuviera, creciera, se radicalizara, se profundizara, y resolviera, los problemas inevitables, que siempre surgen, cuando se quieren cambiar las cosas. Bueno, creo que es suficiente, y quisiera que, Hindu, y Cristina, pudieran hablar, de otras cosas, incluso que me criticaran a mí también. No, yo quiero decir que, esa franja, de las 7 de la mañana, de lunes a viernes, fue una creación del equipo, que proponía los programas, en este momento, constituido, por, Hindu Anderí, y Manuel Lazo, que además, el, la radio que dirigía, el, la frecuencia que dirigía Manuel, no era frecuencia, la radio, era no cultural, sino clásico, el famoso canal clásico, que lamentablemente, ya no existe, así como tampoco, está, el internacional, que dirigía, bueno, Hindu, pero también estuvo allí, Liberlai, Bermuda, en, canal musical, perdón, fíjense, ya el tiempo, le va a decir, borrando uno, esos maravillosos momentos, que vivimos, cuando, la radio, estaba con Elena, que tenía, una apertura grande, y recuerdo, en, la radio, abajo, en, la cafetería, que funcionaba, en ese momento, como eran las reuniones, tan ardientes, y sabrosas, y discutidas, para, decidir, cuál era la orientación, que íbamos a seguir, una cosa, Cristina, nada más, muchas veces, yo hacía alguna crítica, y entonces, yo decía, terminaba el programa, bueno, me despido, hasta el próximo lunes, no sea que Elena, me haya votado, y entonces, venía Elena, a regañarme al público, a decir, que como estaba diciendo eso. Profesora, pero yo quería, agregar algo, porque, efectivamente, no, para ser abogado del diablo, como dicen, así como cambió la radio, cambió el país, es decir, hubo un cambio de país, en el mismo proceso, hubo un cambio, porque nosotros, nos costó, asumir la pérdida de Chávez, y cuando el compañero Maduro, asume la presidencia, que además se encuentra, con, bueno, con una serie de ataques terribles, que como en una oportunidad, profesor, usted dijo, yo no quisiera ponerme los zapatos de Maduro, asimismo, la radio nacional, o los medios del Estado, o las instituciones, han, digamos, sufrido ese mismo cambio, ¿no? porque Venezuela comenzó en un asedio, y en un bloqueo terrible, y todas las instituciones, se afectaron con eso, entonces no es lo mismo, por ejemplo, que la pobre Ibermar, para poder tener un carro, digamos, Ibermar Jiménez, pues la nueva directora de la radio nacional, para tener un carro, disponible, tenía que desvalijar otros carros, que estaban ahí, en el estacionamiento, para poder funcionar un carro, o, este, o bueno, o sencillamente, tener que enfrentar la pérdida de mucho personal, de radio nacional de Venezuela, que se fue, que también eso hay que decirlo, pues, la radio no es la misma, porque, la economía no es la misma, porque el país ha sufrido mucho, lo que yo creo es, que nosotros, y nosotras somos responsables, todos y todas, incluyéndome, de no haber activado la creatividad, de no haber dicho, bueno, no tenemos esto, pero podemos hacer esto, de pronto, de presionar a los mismos compañeros que están en la radio, y decirle, mira, vale, o sea, vamos a hacer esto, de esta manera, y luego, desafortunadamente, con el devenir del tiempo, se nos vino encima, situaciones complejas, de ataques, de intentos de magnicidio, la pandemia, y, por supuesto, la radio no puede ser, en este momento, lo que fue, entonces, pero si se pueden rescatar, espacios, como por ejemplo, esa franja de las 7 de la mañana, o la, o la activación de personas, que nuevamente, estén en la radio, porque lamentablemente, hay que decirlo, con nombre y apellido, profesora, el señor, Chevije González, que fue director de la radio nacional de Venezuela, indiscriminadamente, sacó gente de la radio, la sacó, y a mí no me da pena decirlo, porque yo fui una de las que protesté eso, la franja de las 7, la sacaron ellos, y asimismo, empezaron a sacar otros programas, y empezaron a cambiar de horario la gente, sin consultar, que había un elemento maravilloso, que teníamos, que cuando se iba a hacer un cambio, nosotros nos reuníamos, todos los compañeros en la radio, y incluso invitábamos a los usuarios de la radio nacional de Venezuela, para que participaran en las discusiones, y entonces la radio se convirtió en un reflejo, de lo que la gente quería, yo creo que eso se puede rescatar, yo creo que eso se puede, nuevamente, este, traer a este momento, y contribuir, como dice el profesor, desde esos espacios, con este proceso. La envidia algo, porque realmente es importante lo que dicen hindus, pero yo quiero decir, que no me, a mí me gusta recordar, sin sentirme culpable, por lo que estoy diciendo, o sea, me encanta recordar, esta época de radio nacional, porque estábamos, todos imbuidos, en esa pasión extraordinaria, que nos inspiraba Chávez, para cambiar, un país, que estaba totalmente paralizado, por una cantidad de factores, que todos conocemos, y me encanta, cuando oigo a los compañeros, como a Manuel Lazo, decir, los 10 años más felices, de mi vida, fueron esos 10, o 15 años, en radio nacional, yo creo que tener, de eso es que nos alimentamos, como nos alimentamos, de los videos, de Chávez, cantando canciones, y nos ha, y oyendo el aló, presidente de los dos. Pero no podemos vivir de la nostalgia, profesora, no podemos vivir de la nostalgia. Bueno, de vez en cuando, por así comiendo, permítemelo, la gente grande, vivimos mucho de esa nostalgia, lamentablemente, pero la hay mil, cuéntanos, ¿qué sientes tú, que pasó? ¿Por qué tuvimos que cambiar, pero creyendo que era el mismo proceso? Bueno, habría como dos planos distintos, hay uno, es el de la radio, y otro es el del país, que lo ha introducido Hindu. Yo, lo que pasó allí, con los programas, y particularmente, con mi programa, que fue un despido indirecto, que tuvo una repercusión muy grande, entre la gente que protestó y reclamó, que protestó y reclamó mucho tiempo, yo he tratado de olvidar eso, y eso ya pasó, ya ni siquiera lo recuerdo, no, siempre la mente esconde algunas cosas ahí, que no salen, simplemente yo no me ocupo ya más de eso, simplemente eso pasó, yo seguí haciendo cosas, y he seguido luchando, y he seguido escribiendo, y haciendo otros programas, y una de las cosas importantes, es que yo pude hacer unos programas de televisión, que también lo lamento, que se perdieron allí, prácticamente, yo tuve seis años, primero, como ocho años haciendo programas de efemérides, que no eran en la radio, sino en la televisión, por supuesto, con imágenes, y que no eran la efeméride normal, que es decir, el 15 de marzo murió Pedro Pérez, no, no, era tomar un tema, y convertirlo en una efeméride, que se analizaba a fondo, con su contexto y demás, por diez minutos, diez minutos de televisión, que no era cualquier cosa, esos eran los programas, que hacía, Donatella, Giacobel y Raúl, su esposo, y que fueron los promotores de La Otra Mirada, y La Otra Mirada fue un programa de televisión, de 55 minutos, una hora completa, con imágenes, con textos, que yo producía, que era que formábamos todo un equipo, viajábamos por el país, hacíamos una cantidad de programas, hay hubo programas de todo tipo, la destrucción cultural del tercer mundo, programas sobre máscara, programas sobre historia de Venezuela, sobre la historia latinoamericana, sobre la historia de los Estados Unidos, que es crítica a la evolución europea, es decir, una colección de programas, fueron 75 programas de una hora, que tienen un valor importante, y eso no se consigue por ninguna parte, yo tengo todavía algunos, como unos 40 programas de esos, y tenía un proyecto, de sacarlos por internet, sacarlos por internet, con un camarada de la escuela de planificación, que me ayudó a tener un portal ahí, un blog, y empezamos a meter, cuando íbamos a meter el primer programa, porque yo también tengo una suerte fabulosa para la cosa, cuando íbamos a meter el primer programa, arrancó la pandemia, y se paralizó toda la actividad de la escuela, y todavía estoy esperando que haya ahora la oportunidad de editar, copiar esos programas y lanzarlos, simplemente para que puedan ser vistos, leídos, y formar parte de esa lectura. Ahora, eso tiene que ver con la radio y la televisión, y en la televisión fueron varios años también, y lo que estaba pasando era que ahí hubo un cambio, evidentemente, un cambio inevitable, un cambio inevitable, de esa etapa de máxima participación y protagonismo, que fueron esos años, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, vino luego un proceso de cierta burocratización, hay un cierto burocratismo que es inevitable en todos los procesos, se crean cosas estables, se crean entonces mecanismos, hay gente que se molesta con la crítica, porque la crítica nunca es agradable, y hay entonces una tendencia a evitar que los problemas se digan y que se discutan demasiado, eso no es una originalidad nuestra, eso ha pasado en todos los procesos de cambio, en todas las revoluciones, el gran temor de los procesos revolucionarios es que se burocraticen, que se aburguesen, que se hagan tranquilos, que no quieran más, que no quieran seguir avanzando, y la necesidad que hay de una lucha justamente dentro de ese proceso para seguir impulsando las cosas sin llegar a conflictos, a divisiones o a matachinas o algo por el estilo, pero un esfuerzo de constantemente seguir avanzando, y entonces vienen las discusiones sobre a qué velocidad se avanza, cómo es, este estará avanzando, vienen las sospechas, todas esas cosas son propias de los procesos de cambio, de los procesos revolucionarios, de tal manera que nosotros por lo menos podemos decir que en medio de todos los problemas que se crearon, se están haciendo esfuerzos por ir saliendo adelante, tenemos problemas grandísimos todavía, en el artículo que yo escribí para Últimas Noticias este martes hablaba de la feria, y decía que esta feria era un espacio importante para reanimarnos, para hacernos aumentar nuestras esperanzas, nuestra confianza en los cambios, porque Venezuela no había sido históricamente un país muy cultural y muy lector, y explicaba un poco ese proceso que finalmente condujo a que se pudieran editar los libros aquí en Venezuela, que los libros se abarataran, etcétera, y asociaba fundamentalmente las ferias del libro, aunque empezaron antes, las ferias del libro con Chávez, y con ese amor del pueblo, que tenía Chávez, pero Chávez amaba al pueblo, pero también quería un pueblo oculto, un pueblo que leyera, que tuviera acceso a los libros, a la cultura, y ese esfuerzo enorme que se hizo por abaratar los libros, por hacer que los libros le llegaran a la gente, que la gente pudiera comprarlo, que le perdieran el miedo a las librerías, porque la gente del pueblo no entraba a las librerías, porque los libros eran costosos, y no sabían qué hacer, todo eso se rompió justamente con el esfuerzo enorme de Chávez, y con esas primeras ferias del libro, bueno, después vino el desastre, vino exactamente, vino la condena norteamericana, vino el bloqueo, vinieron todas las agresiones contra Venezuela, la histeria contra Venezuela, el bloqueo de toda la actividad económica, y los robos de Estados Unidos, que se ha convertido ya no en un imperio explotador, sino en un imperio ladrón, Estados Unidos anda robando petróleo por todas partes, robándole petróleo a Siria, agarró unos barcos iraníes, que traían petróleo para Venezuela, se los robaron y los llevaron allá para los Estados Unidos, y siguen robando, es decir, un imperio ratero, verdaderamente, pero ese imperio ratero condena, agrede y tiene un poder enorme, y buena parte del mundo mira para otro lado, frente a los crímenes que comete Estados Unidos, y pasan cosas insólitas, como aquí venga un funcionario de la Corte Penal Internacional, que viene a su tarea, a chequear si en Venezuela se han violado los derechos humanos, tiene perfectamente todo el derecho a hacerlo, etcétera, pero lo que llama la atención es que sale, dice que Venezuela va a ser revisada, etcétera, etcétera, y sale y pasa por Colombia, y dice que Colombia es un país donde los derechos humanos no se tocan, y siguen matando gente delante de él, y no los ve, como pasa con la señora Bachelet, y como pasa incluso con las Naciones Unidas, que eso es un organismo imutuo y que no sirve para nada, lo primero que hay que hacer con las Naciones Unidas es sacarlas de los Estados Unidos, sacarlas de Nueva York, llevárselas para una isla, como yo propuse que se llevaran la estatua de la libertad, yo sigo siendo jodedor y agresivo también, aunque no lo hago por la radio, porque no estoy en la radio, ni tampoco me interesa mucho tener programas otra vez en la radio, pero esas cosas que hay que verlas, y entonces este proceso ha logrado superar montones de dificultades, y ahí estamos, y seguimos luchando, pero hay cosas que tienen que seguirse superando, las diferencias sociales en este país han crecido mucho, este país que estaba buscando la igualdad, tiene una desigualdad creciente, aquí hay una minoría de gente rica, hay una mayoría de gente pobre, los salarios tienen que ser superados, tienen que ser rescatados, rescatados para tener unos salarios dignos, con los cuales la gente con un salario digno, puede comprar libros, puede pensar, puede discutir de política, y que hay cosas por el estilo, es decir, hay avance, pero hay problemas graves todavía, y tiene que ser enfrentado, y uno de ellos es la penetración cultural de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos no son un país colonialista, como fue Inglaterra con nosotros, que le interesaba poner sus bancos, y recorrer nuestros ríos para vender sus productos, los Estados Unidos quiere, y ha estado logrando dominar las mentes y los corazones del pueblo, primero la clase rica, después de la clase media, y después al propio pueblo, el dominio cultural de los Estados Unidos sobre nuestros países, Venezuela y todos los demás es terrible, y una de las cosas de salir de la colonia, es justamente tomar conciencia de eso, y de que eso tiene que ser, esa lucha por salir de la colonia, tiene que ser parte de la lucha por cualquier cambio social, por la igualdad, por la justicia, todas esas cosas van relacionadas, entonces bueno, estamos en un proceso que avanza, que logra mejoras, que tiene también problemas, y que tiene que tratar de superar esos problemas, superarlos no solo, porque no es el gobierno, los problemas se superan con el pueblo, cuando las ideas de quien sea, del gobierno, del intelectual, lo que sea, prenden en el pueblo, entonces es que son ideas que pueden tener resultados, lo demás no es así, y aquí hay un proceso también de simplificación de las cosas, que antes se discutía muchísimo más, ahora se discute muchísimo menos, probablemente las condiciones no son tan favorables como antes, no lo, no lo, no lo, ni siquiera lo tomen como una crítica, pero hay que buscar espacios para superar el burocratismo, eso que decía Hindo hace un rato, y entonces la participación sea viva, que la gente no le tenga tanto miedo a hacer crítica, críticas constructivas para mejorar las cosas, que aquí se han escuchado frases verdaderamente terribles, yo escuché alguna vez a alguien decir que la crítica era el primer paso para la traición, bueno, por favor, entonces alguien que, entonces lo que hay que hacer es un borrego que se, que obedece todo, no es así, no es así, los procesos revolucionarios valen porque son de las masas, son del pueblo, quieren cambiar las cosas con el pueblo, con el pueblo como protagonista, hasta donde sea posible, entonces esas cosas son cosas que se pueden revisar, que se pueden criticar, y que se pueden criticar de la manera fraternal, en que hay que hacer las críticas, en que hay que aceptarlas, hay que criticar que esto no está bien, y no solo lo que estás diciendo, tú tienes razón, tampoco tienes en esto, pero sí en aquello, ese tipo de cosas nos ayudan nosotros a ir avanzando, hacia lo que queremos todos, que es una Venezuela soberana, libre, digna, llena de justicia, llena de libertad, que estamos en camino, difícil, bien difícil, de irla construyendo, y que ojalá no nos lleve todo este siglo lograrlo, ojalá podamos avanzar más rápidamente, y podamos conquistar muchas de las cosas que se prometieron, nos prometimos todos nosotros al principio, y que algunas las hemos visto, que se van, que se han alejado demasiado, y que se teme tocarla, bueno, no hablo más, para no enredar más las cosas, profe, yo quería agregar, porque, bueno, si es que uno puede agregar algo, que la crítica y la autocrítica con lealtad, porque no es lo mismo estar criticando, ¿verdad?, por allí, traicionando, que criticar con lealtad, es decir, demostrar además con tu actitud, que tú estás dispuesto a sacrificarte por esto que estamos construyendo, e incluso, yo quería agregar lo siguiente, cuando yo hacía la crítica del tema de los cambios de los medios, es probable que ese haya sido un individuo el ejecutor, pero hay un problema detrás, que es que nosotros nos saltamos las leyes, lo que dicen las leyes, por ejemplo, la ley de responsabilidad, que habla del obusman, del defensor del usuario, en la Radio Nacional de Venezuela teníamos a Zalia Venegas, que en paz descansa, que era la defensora del usuario, y asimismo, en otros medios, creo que también tiene que ver con el tema de la participación, que comencemos a rescatar nuestros elementos, nuestras herramientas, para poder ejecutar y ser menos erráticos en ese sentido. Nos quedan 10 minutos de actividad, profesora. Bueno, la verdad que yo quería decir, en este marco, justamente, en Philven, que los salones de lectura colectiva son muy importantes de crear. nosotros nos encontramos con cantidad de lugares, espacios, que pueden ser habilitados para eso, y que en este momento los están utilizando para, por ejemplo, vender, bueno, chucherías, por decir lo menos, que si dulcitos, que si cerámicas, que no sé cuántos, cuando en esos lugares, aún cuando tenemos que apoyar a los que producen ese tipo de materiales, y que, bueno, a todo el mundo le gusta en algún momento comprarse eso, pero podrían acompañarse permanentemente de lugares en donde se hagan lecturas colectivas. La lectura colectiva es muy hermosa. Yo participo en una que es grabada, pero sé que si nos reuniéramos, por ejemplo, en algún lugar, y escucháramos, leyéramos el libro de Vladimir, pero además le dijéramos a Vladimir que nos acompañara en determinado momento. Imagínense lo que significa compartir, salir de la colonia, pero ni les cuento lo que significa que nos explique la Edad Media, como lo hizo en su libro, Corrado, y además que nos cuente lo de los Reyes Magos, que es uno de los libros más hermosos que yo he leído en mi vida, y que permanentemente lo repito en diciembre porque me encanta. Pero además, fíjense, cuando comenzó este proceso, nosotros, yo me preguntaba, ¿qué será lo que quiere decir Chávez con esto de Comuna? ¿Qué es esto? Y me acuerdo que llamé a Adriana Oviedo, que está aquí con nosotros, nuestra querida Adriana, que era compañera en la Escuela de Comunicación como profesora, y entonces, pero yo tengo un mozarrón, se me va, oye. Y entonces, llamé a Adriana, y le dije, Adriana, ayúdame a decir en el programa qué significa Comuna, de dónde viene esta palabra. Entonces ella me dice, bueno, puede ser comunitarismo, y se fue para un programa conmigo delicioso, que siempre hemos dicho que vamos a hacer un segundo, una segunda parte, a explicarme lo que era el comunitarismo. Una cosa de verdad que ya yo no tenía ningún conocimiento, ella como socióloga nos explicó muy claramente lo que eso significaba. Bueno, eso era un aprendizaje que estábamos haciendo todos juntos, juntos con Vladimir, juntos con Daniel Hernández, que nos dejó tanto, con Nora Castañeda, que nos explicaba la economía. Y yo reivindico, y sigo reivindicando ese espacio, porque yo siento, y me resisto a que sea el Partido Socialista Unido de Venezuela, o los partidos aliados, los que manejen la formación. Yo siento que la radio llega a todas partes, todavía nos preguntan, ¿y dónde está el profesor Vladimir Acosta? Entonces, Vladimir, te pregunto, por ejemplo, ¿tú pudiste romper el cerco que había en temas tan bravos como tocar a la Iglesia Católica Apostólica y Romana? ¿Qué tiene su explicación? A mí me encantaría que nos conversáramos, conversáramos esas experiencias. Tú rompiste con montones de tabúes, de temas que no tocaba nadie, y los tocaste, y los tocaba Mariquelén Stelling, y Carmen Elena Castés, los tocaba mucha gente, por favor, porque lo toca Reinaldo Bolívar, todos los... Nos dábamos caché de que teníamos a los pensadores más importantes del país, allí en esa franja, mientras en los otros medios estaban hablando pistolada, en la radio nacional estaba hablando gente con un nivel extraordinario, ¿no? Y yo creo que recuperar el que es la radio nacional de Venezuela, que no debería permitirse, después de un golpe de Estado mediático, como el que tuvimos en 2002, no debería permitirse jamás debilitar la radio nacional de Venezuela, que es la principal, en vez de diluirnos en un montón de radios que nadie tiene capacidad ni para manejarlos bien. Profesora, empezando por la seguridad de las instalaciones de la radio, que no se pueden proteger desde Caracas, que no lo puede hacer una presidenta aquí, no puede hacer eso, solo tiene que hacer una política de Estado de seguridad. Exactamente. Con políticas de Estado, incluso la política comunicacional también debería ser una política de Estado, y no lo es. Y eso es lamentable, por eso, Vladimir, tú rompiste ese cerco extraordinario, que a mí me parecía increíble oír una crítica constructiva, ¿por qué no?, sobre lo que ha sido la Iglesia en Venezuela a lo largo de los siglos. Pues, entonces, me gustaría mucho que nos compartieras eso, esos aspectos que tocaste tan interesantes, interesantes, que no se han vuelto a hablar más nunca. Exacto. Bueno, en realidad, en la radio se tocaron esos temas. Yo sí traté de romper unos tabúes y creo que se logró. Se logró tanto que parte de esos programas radiales, no tanto, por supuesto, de primera mano podía atacar o criticar cosas de la Iglesia que estuviera ocurriendo en un momento, por ejemplo, que apareció una virgen manchada allá en Altamira, entonces acusaban a los chavistas y cosas por el estilo. Esas cosas se podían liquidar rápido y desmontar rápido, pero los programas ya mucho más, mucho más complicados y que además el propio presidente Chávez, que era un creyente, algunos camaradas lo comparaban con un teólogo de la liberación porque conocía de la Iglesia y quería que la Iglesia fuera un instrumento y no esta Iglesia que teníamos aquí, esta conferencia episcopal. Entonces, bueno, una vez le dijo al Cardenal Urosa que acaba de morir hace poco que le iba a regalar las obras completas a Rosa Luxemburgo para que las leyera y cosas por el estilo y bueno, eso ayudó también mucho, pero yo había desatado un poco esa posibilidad pues de lectura y de crítica y en el otro programa que era el programa del Canal Clásico que era tema sobre el tapete, se publicaron dos tomos, se publicaron dos tomos que contienen algunos de esos programas de temas sobre el tapete, sobre la Iglesia, sobre el cristianismo original, sobre los padres de la Iglesia, sobre toda la justicia, el poder, etcétera, etcétera y esos libros circularon y se vendieron, lo que pasa es que se agotaron también porque fueron dos tomos nada más y los otros quedaron pendientes y no se les dio y está el libro sobre los Reyes Magos, el libro sobre los Reyes Magos lamentablemente es un libro que yo lo terminé de escribir porque yo di varios cursos en la Escuela de Letras primero sobre eso, lo reuní, construí el libro y yo tenía el miedo de que el libro no iba a tener mucha lectura y lo discutí con Adriana varias veces, Adriana me dijo no, no, ese libro va a ser un éxito, Adriana está fantaseando allí, le entregó el libro a Carlos Parra, Carlos Parra, Editorial Galax, sacó el libro, una edición muy buena además, limpia, bien buena, prácticamente sin errores y el libro se agotó en un mes, se agotó en un mes, eso fue una cosa, claro, no era una edición de 50 millones, pero una edición de 3 mil libros y se agotó en un mes, bueno, se agotó en un mes, ah, por cierto, un día me encontré ahí en el Hotel Alba, encontré un camarada del Zulia que me saluda, Vladimir, ¿cómo está? que tiene una familia muy religiosa, muy sectaria, muy religiosa y le dijo, tengo a mi familia en el pueblo, en el piso con ese libro, pero no es para tanto, esa no era la idea mía, bueno, pero en todo caso lo que quiero decir es que el libro no se pudo editar porque ese libro fue en la frontera entre la crisis que nos cayó encima y volver a editar ese libro se volvió absolutamente imposible y el libro se agotó, se acabó y no se pudo hacer, pero eso también era importante, una discusión seria con relación a la iglesia, con relación y ahora algo más importante todavía porque la iglesia católica vive un proceso de crisis muy grande, no solo por las violaciones de niños que son verdaderamente algo terrible, sino también porque es una iglesia que se ha burguesado, pues, que vive pegada del poder para ganar espacios de poder y que no se ocupa del pueblo ni siquiera, yo no defiendo que se ocupe o no, eso no es problema mío, yo no soy creyente, pero es importante eso porque una de las cosas más preocupantes que tenemos nosotros ahora es la penetración religiosa de los Estados Unidos, los Estados Unidos están penetrando lo que les faltaba para terminar de dominarnos nuestros mentes y nuestros corazones, es la creencia religiosa y han aprovechado el abandono del pueblo por parte de la iglesia católica para meter iglesias, creencias, yo no me meto con las creencias sino con las iglesias porque las iglesias son poder político, las creencias son cuestión personal y han metido algunas de esas iglesias que reúnen a la gente, hablan con la gente, leen la Biblia, inspiran confianza y generalmente el problema está en que esas iglesias le sacan dinero a la gente y al mismo tiempo están conectadas con el poder norteamericano, entonces eso hace mucho más preocupante la situación y ese es otro problema real, en salir de la colonia hay toda una parte, un capítulo planteando uno de los temas actuales más preocupantes es el tema del idioma y el tema de la religión, el tema del idioma porque el imperialismo norteamericano con toda la colaboración solapada que tiene está destruyendo nuestro idioma, yo defiendo el hablar varios idiomas o el leer en varios idiomas, si uno lee en varios idiomas aunque no los hable bien tiene tres mundos abiertos, pero si uno lo que recibe son fragmentos del otro idioma chapuceado que vienen y se meten en el idioma nuestro deformándolo, uno no está ni teniendo inglés y español sino teniendo un bodrio, una especie de patois allí que no es inglés ni español, no estás aprendiendo inglés y estás olvidando prácticamente el español y poco a poco terminas hablando una lengua híbrida y si de paso te meten una religión que es cristiana, evidentemente que es cristiana para seres que son cristianos pero que está conectada con intereses importantes de los Estados Unidos, evidentemente la penetración norteamericana no es nada de juguete, es una cosa absolutamente seria que tenemos que tomarla en serio y si queremos salir de la colonia es esa preocupación no solo sobre la religión y el idioma sino sobre todas las dimensiones de esa penetración cultural porque otras son herencias españolas, el racismo viene de la guerra española, la falta de identidad también, el culto a todo lo que es distinto a nuestro porque nos despreciamos a nosotros mismos y celebramos lo extranjero, etcétera, etcétera, eso viene de la colonia española, pero todo eso reforzado por el poder norteamericano representa un problema grave, si queremos luchar, avanzar para un país libre, digno, soberano, tenemos que tomar en cuenta también estas cosas para enfrentar el coloniaje que ha terminado suavemente metiéndose en la mente y en los corazones de nuestra gente, no solo de la clase dominante sino del pueblo, entonces estos son elementos también que entran con esto y la radio es un instrumento igual que la televisión fundamental para abrir debates sobre esas cosas, debates respetuosos sin insultar a nadie, simplemente debates de ideas, de ideas de verdad, verdad, vamos a confrontar ideas, mira usted dice esto, usted dice lo otro, en la radio se llegó a hacer varias veces, en tiempos de Elena se hicieron varias discusiones, una recuerdo que estuvo Raimundo Cacci y estuvo un judío sionista, una cosa del judaísmo y otra del sionismo, la crítica contra el sionismo y estuve yo también, bueno, Raimundo Cacci no me dejó hablar a mí, se puso a discutir y aquello terminó una tremenda discusión entre ellos dos y yo de árbitro haciendo más o menos calmando a Raimundo y calmando al otro amigo, pero sí, intentaron hacer esas cosas y eso es bien importante, no solo, te repito, no solo discutir de religión, discutir de todo, que podamos discutir de todo fraternalmente con respeto y aprender y sacar cosas de allí y hacerle críticas a lo que no nos gusta y apoyar lo que sí nos gusta y difundirlo y convertir eso en una fuerza, en una fuerza popular porque si las cosas no se, las ideas no se convierten en fuerza popular, son muy valiosas, son muy buenas pero no sirven, no movilizan, no cambian nada y de eso se trata, ya lo dije un rato y lo repito otra vez, pero bueno, creo que estamos llegando al final, ¿verdad? Profesor, mire, usted estuvo en el canal clásico de la Radio Nacional, estuvo en el canal informativo de Radio Nacional, pero también estuvo en el canal musical porque en el canal musical se transmitían los foros itinerantes que nosotros realizábamos y esos programas, esos foros editados se pasaban pues por el canal musical, es decir, estuvo en la Radio Nacional de Venezuela en todo su espacio. Bueno, la verdad es que es muy lamentable cuando uno tiene que decir ya tenemos que despedirnos porque con Vladimir Acosta no son solo los 45 minutos de clase que recibimos, sino que quisiéramos también ahondar más en ello, pero particularmente para mí, si la profesora Cristina quiere decir otra cosa, para mí Vladimir, y termino con esto pues, no solamente es una referencia política, académica, no solamente es una voz autorizada, sino que yo a Vladimir con respecto a él como persona, para mí es una de las personas más importantes que he conocido y que en lo afectivo pues me une un gran cariño a él, Adriana Oviedo que la profesora hablaba de ella, de una mujer muy inteligente, es la esposa del profesor Vladimir, y con Vladimir aprendimos también otras cosas que nos conectan con lo humano, es decir, no es la palabra, esa palabra que puede ser para algunos hasta vacía, sino que está llena, que está complementada con el corazón, con el alma, con ese fuego en la sangre, y por eso le doy las gracias públicamente, porque si el foro itinerante tuvo algún, una voz permanente allí con nosotros en esa etapa, porque ahora estamos en otra, en otra etapa, ¿verdad Rocío? En otra etapa del foro fue el profesor Vladimir Acosta, así que muchas gracias. Sí mami, déjame un trocito para decir algo, un trocito muy corto, mira, yo sé que yo tengo un estilo, un estilo de profesor, pues soy profesor, pues, profesor, pero lo que yo hago no es dar clases, por favor, yo aprendo constantemente, porque si no sería un repetidor de cosas, yo me la paso aprendiendo, aprendo de ustedes, aprendo de Gindo, aprendo de Cristina, aprendo de todas las ideas que me parecen interesantes, porque las ideas no son de nadie, las ideas son como los mangos que están en un árbol de mango, en la sabana, y uno lo agarra y lo coge, es tuyo, y las ideas se convierten en ideas nuestras cuando las asimilamos, las compartimos y les damos forma, ¿entiendes? Entonces, yo me la paso leyendo y aprendiendo y buscando cosas nuevas para aprender, para renovarme, y entonces, cuando doy clases, también doy clases abiertas, en las cuales se puede uno en las cuales se puede uno comunicar con quienes están escuchando y cambiar ideas con ellos, yo creo que eso es una de las cosas fundamentales de un profesor, pero lo contrario, lo convierte entonces en un tipo en una cátedra parado allí, yo doy clases conversando, caminando, hago chistes, y en fin, un montón de cosas que creo que mantienen el interés y que permiten compartir las cosas, pero quiero insistir en eso, porque la idea no es entonces que yo ande dando clases por todas partes, porque sería una verdadera ladilla si fuera así, y entonces yo lo estoy generalmente converso y aprendo también. Bueno, y es obligado pedirte que no te escondas, que no te desaparezcas, como pasa muchas veces en este momento, en que a veces hasta para entrevistar a alguien nos cuesta, porque todo el mundo está sacando el cuerpo, yo quiero cerrar preguntándote algo, Vladimir, en estos días escuché una conversación que recomiendo a todos, de Monedero, el español, con García Linera, el boliviano, muy interesante, en donde García Linera exponía que estábamos en un momento liminar, decía él, estamos en un momento en que se cayeron todos los paradigmas, que hasta ahora nos habían acompañado, y deben surgir, pero todavía no parece que surgieron los paradigmas nuevos en los que debemos creer, que además muchos de ellos pueden estar apoyados en tecnologías, que no en ideas, quiero tu opinión con respecto a eso que dice García Linera, pero agarra este micrófono y manténlo frente a tu boca, por favor, para no perderlo. No, la respuesta es muy corta, la respuesta es muy corta, yo mismo comparto esas ideas, he llegado a esas ideas también por mi cuenta, y una de las cosas que estoy esbozando, que probablemente podría ser parte de un libro, es algo sobre eso, un libro sobre revolución, democracia y socialismo, es el tema provisorio, pero nada más ese tema lo asusta a uno, lo asusta a uno, yo quiero avanzar un poco sobre eso, a veces avanzo, a veces me meto en otras cosas, pero creo que es verdad que nosotros, la mayor parte de los paradigmas se cayeron, yo lo planteé en un foro sobre el capital que hizo Cira Pascual justamente hace unos años, eso está impreso, y planteé una cosa parecida sobre eso, es decir, yo comparto esa idea o la tengo también y estoy pensando porque al mismo tiempo anoto y cosas, hago borradores y cosas de un libro como ese que no sé si podré hacerlo más adelante porque también ese tipo de razonamientos críticos se vuelve como demasiado cuestionable y entonces puede ser leído como desde una perspectiva que no es justamente la nuestra, pero lo que sí creo es que seguir creyendo en las mismas cosas que hemos repetido algunos desde que éramos niños y otros que las siguen repitiendo todavía sobre el socialismo y tenemos el mismo modelo del socialismo del siglo XX el del siglo XXI no terminó de saber de definirse qué es lo que era exactamente si seguimos ahí estamos empantanados también tenemos empantanados hay que buscar la forma de reconstruir o de recrear los paradigmas parámetros que nos van a orientar para la discusión pero que tienen que ser discutidos porque no se trata de que alguien un genio los puso por aquí y los demás lo repiten no, es que tienen que ser fabricados entre todos compartidos entre todos aprender de los errores darnos cuenta de que toda esta buena parte de este esfuerzo enorme que se hizo se quedó estancado o se perdió en algunos casos en otros sigue vivo pero tiene grandes problemas y tenemos que buscar los caminos que nos lleven revolucionariamente a encontrar salidas a todas estas cosas que en el fondo terminarán siendo un replanteamiento de cosas que dábamos por sentado o por conocida y que realmente no han resultado por lo menos no han sido suficientemente válidas para lo que nosotros quisiéramos porque el mundo se nos vuelve cada vez más difícil más complejo más manejado por otros parámetros distintos que a veces ni siquiera los entendemos muy bien pero que mueven a multitudes enormes y eso eso también también juega cuando uno ve una Europa completamente perdida vergonzosamente en el servilismo con los Estados Unidos buscándose una tercera guerra mundial que comience agrediendo a Rusia para que las bombas le caigan a ellos pero si tiraron dos dos guerras mundiales los europeos con toda su inteligencia se mataron en la primera guerra no les bastó se mataron en la segunda y ahora quieren que los Estados Unidos le tire misiles a Rusia para que Rusia se los devuelve y caigan caigan justamente en Europa primeramente hay unos niveles de locura en este planeta que sorprenden que sorprenden una vez se los toma casi en bromas pero no son bromas sino una locura de que es la falta de ideas que todo se ha ido derrumbando cayendo y que frente a eso no hay respuestas no hay respuestas hay búsquedas y las búsquedas tampoco son muchas de una manera que meternos en ese camino es bien importante y eso es algo en lo cual yo quisiera también tener una participación como lo que estoy haciendo pero tengo otras cosas que privan más y entonces esas cosas dejan lo otro además yo tampoco creo en absoluto que yo soy que va a resolver esa vaina por supuesto en absoluto puedo compartir ideas y puedo aportar algo y base bueno ya terminamos entonces este maravilloso encuentro Vladimir en la radio a la profesora Cristina González Quinduander y todo el equipo de aquí de la Filben muchas gracias y continuemos en este espacio maravilloso gracias